La flecha la vez pasada, ahí la quebró el güey. La flecha es el cemento, la verga, allí. ¡Qué asomado! ¡Eso ya va, güey! ¡A puta, güey! La flecha es la quebró, güey. La otra se va a ver, pero ya cuando se ve a ver que no me estaba brincando. La brincó, ¿verdad? ¡Qué asomado! ¡Ya va, Dios, güey! ¡La flecha es el cemento, güey! ¡Qué asomado, güey! ¡Sí, guay, 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 guay. ¡Jajajaja! ¡Ah, car! ¡Jajajaja! se parece el de la recorra ese wey pinche loco cabron se parece el de las caminas que te ha ido a la entrada a la verga ahora si ya caben las motos por ahí nomas salgas con el pescuezo que se ve